Ayer les mostramos la historia de una perrita con un valor muy especial que una mujer se robó de una tienda de mascotas en Los Ángeles, California, pues hoy le contamos que gracias a Dios Luna, que es así que se llama, está con sus dueñas. Al Rojo Vivo estuvo allí y lo que está viendo son imágenes exclusivas de cuando la encuentran. Al parecer la ladrona nos vio, vio las noticias, recapacitó, pues horas después de esta denuncia la perrita apareció en esa caja de cartón en la esquina del lugar de donde fue robada.